Bueno, vamos a empezar con un cover de nueva ética, que se llama Contra el consumo de animales, declaración de guerra. Contra el consumo de animales, declaración de guerra, que se llama Contra el consumo de animales. Contra el consumo de animales, declaración de guerra, que se llama Contra el consumo de animales. Contra el consumo de animales, declaración de guerra, que se llama Contra el consumo de animales. Contra el consumo de animales. No confundir No es ti Aquí más es para vosotros Por los meses de poder ¡El Libertad! ¡El Libertad! ¡El Libertad! ¡El Libertad! Por ahora el siguiente cover se llama Total Immigration Su cover de cáter por la liberación total de todos los seres vivos Contra el sexismo, el racismo y el especismo Este apellido no rodea con amor ¡Suscríbete! 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 Gracias. Corrupciones que nos da este maldito Estado y sistema para poder liberarnos y romper esas cadenas. ¡Vivamos juntos! Liberación animal y revolución social. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!